Es fundamental poder lograr que las empresas generen productividad para que podamos disminuir la informalidad y el desempleo. Así que se busca una serie de medidas que incentiven todas las empresas. Se ha recibido la zona franca y se quiere buscar acompañamiento y apoyo para que los empresarios desde allí puedan producir a menores costos y puedan ser efectivamente competitivos, más la posibilidad de algunos aranceles, algunas discusiones que se dan sobre impuestos, algunas discusiones que se dan en materia de poder exportar y de poder avanzar a través del apoyo que puede dar la DIAN y que ayude a que se genere todo un paquete de apoyos hacia nuestras empresas. Son los temas que se están explorando para presentar en este proyecto de ley. Se genera esta discusión en donde interviene el director de la DIAN, el doctor Santiago Rojas, y los gremios y los sectores productivos para poder aportar ideas que permitan condensarlas y que permitan llegar finalmente a una propuesta concreta hacia el Congreso de la República y hacia el Gobierno Nacional. Como tal, son varias las iniciativas que se han discutido en el día de hoy. Observamos la buena disposición del Gobierno Nacional en ese sentido y también de la propuesta que quiere hacer el senador Manuel Guillermo para la zona fronteriza. Tenemos todos conciencia en que es importante tener medidas que incentiven verdaderamente la formalización, pero la formalización para que genere empleo formal en la región. Todos sabemos la importancia de generar cada vez más empleo en Norte de Santander y acordamos en que vamos a trabajar una serie de iniciativas para fomentar ese empleo. ¿Cómo se va a hacer? Pues obviamente incentivando, por ejemplo, medidas que ya existen a través del incentivo al uso de las zonas francas que ya existen en la región, con la posibilidad de creación de nuevos proyectos productivos, pero obviamente también entendiendo que eso no basta, que necesitamos regularizar lo que va a ser el comercio binacional cuando tengamos la frontera abierta para impedir que sigan entrando productos de manera ilegal a través del contrabando que tanto año le hacen a la producción nacional, pero también fomentando lo que es el comercio. Así que fue una reunión muy positiva donde miramos una serie de iniciativas de pensar la posibilidad de permitir el ingreso de maquinaria, por ejemplo, para que quiera establecer proyectos productivos en la región, por ejemplo, maquinaria que venga desde Venezuela en algún momento, para poder también incentivar lo que es la creación de empleo en la región y obviamente también para seguir controlando de manera eficiente el contrabando que puede ingresar acá a Norte de Santander. ¡Gracias!